Música Yo anteriormente cometí un error en mi vida, hace muchos años atrás, de que se tía a la cárcel modelo. Y algo que yo veía siempre en las paredes de la ya desaparecida cárcel de modelo, era un eslogan grande que decía, educa a tu hijo y no castigaremos al hombre. Por muchos años, el castigo fue a las personas privadas de libertad, fue consecuente. Nunca estos cursos se habían dado en años anteriores, en gobiernos anteriores. Nadie se preocupaba por hacer que el interno se desarrollara en un curso y que eso le ayudara a abrir las puertas después que sale aquí. Porque el problema no termina solamente en llegar a este lugar, en pasar sosiego, necesidades, hambres, tantas calamidades que pasan los internos en los centros penales. El problema no termina aquí, el problema sigue cuando tú vas a la sociedad, cómo te recibe la sociedad. Tú tienes que ser una persona con un autoestima muy elevado para poder enfrentarte a los obstáculos que la sociedad se enfrenta. Porque siempre tú estás preso, tú estuviste preso y eso es el beneficio que tenemos aquí. En este certificado, que me siento contento de tenerlo, primer certificado que yo tengo, ahí uno dice que yo estuve preso. Y eso es importante. Ahí dice que tuve un curso de linares. Y esto es una carta de presentación para mi compañero y para mí. Yo me siento contento y esto lo voy a enmarcar y se lo voy a enseñar a mi hijo porque con esto yo lo puedo reprender a ellos y decirles, yo pude, tú puedes. Porque si yo puedo, tú también puedes. Los mejores y más ricos dulces, boquitas y panes para toda ocasión en Panadería y Repostería Tía Mami, en Vista Hermosa, puede llamarlos al teléfono 261-6236. La libertad alimentará la paz y la hará fructificar cuando en la elección de los medios para alcanzarla, los individuos se guíen por la razón y asuman con valentía la responsabilidad de las propias acciones. Su Santidad, Juan Pablo II. Muy buenas noches, soy Enisabel Castrellón y les doy la bienvenida a Modelando Valores. En la noche de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, la resocialización de los privados de libertad. Para ello nos acompaña la noche de hoy nuestra especialista Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, quien nos va a ayudar a analizar un poco este tema. Cuéntenos, licenciada, ¿qué opina del video que acabamos de ver? Bueno, mira, lo que hemos visto en el video es lo que exactamente dice la Constitución y dice todos los instrumentos nacionales en materia de los privados de libertad. El objetivo fundamental del Estado frente a las personas que delinquen es la resocialización, que estas personas puedan incorporarse a la sociedad y eso es lo fundamental. Y el video que nos muestra el joven con la esperanza y la alegría, imagínense que si todos los jóvenes que están privados de libertad, que el 70% son presos sin condena, que tenemos un hacinamiento enorme, tuviesen la oportunidad de educarse, de formarse y que la sociedad los pueda mirar como él lo ha señalado. Personas que regresan a la sociedad, puestos a servir a la sociedad y teniendo como lección de vida lo que ha sido un centro penitenciario, lo que lamentablemente no es lo que ocurre en nuestro centro, donde hay gravísimas violaciones de los derechos humanos a nivel nacional. Y que lo que el señor que nos acaba de hablar ha dicho es muy cierto, el problema no termina aquí, el problema no termina en cumplir una condena, sino en todo lo que pasa después y que si no hacemos algo al respecto y no les damos las herramientas a la persona para que pueda reinsertarse en la sociedad, simplemente estaremos transitando en el mismo círculo que lo llevará de vuelta al mismo lugar del que acaba de salir. La licenciada Jaén va a estar con nosotros a lo largo del programa, mientras estaremos hablando de este tema de la resocialización, pero ahora es tiempo de que ustedes conozcan la historia de hoy. Desde hace 14 años, el Club Rotario Panamá Sur ha estado realizando una labor importante en el centro penitenciario Tinajitas, ubicado en la ciudad de Panamá, en el distrito de San Miguelito. Esta labor que lleva como fin resocializar a los privados de libertad del centro por medio de capacitaciones en distintas clases de talleres. Acompáñennos a ver esta admirable labor. Enfocados en el compromiso por aportar para la satisfacción de las necesidades de la sociedad, a través del servicio humanitario en diferentes áreas, como la salud, el deporte, la educación y la promoción de la tolerancia y la paz, el Club Rotario Panamá Sur lleva más de una década trabajando en la resocialización de los privados de libertad del centro penitenciario Tinajitas. En el caso muy específico de Tinajitas, pues tenemos un proyecto que viene ya de hace 14 años, es un proyecto continuo en donde se hacen talleres para ayudar a todas estas personas privadas de libertad a poder prepararse para poderse insertar laboralmente una vez hayan cumplido su tiempo. Con el objetivo de ofrecerles mejores oportunidades de vida a través del derecho que tiene toda persona a la educación, el Club Rotario Panamá Sur mira de manera amigable al privado de libertad, brindándole una herramienta de superación que puede cambiar su comportamiento habitual y permitirle ser una persona de bien para la sociedad. Las personas que están aquí privadas de libertad no tienen ningún tipo de capacitación, la mayoría de ellos no podría desempeñar un trabajo bien remunerado y nosotros lo que hacemos es que los capacitamos para que sean evanistas, electricistas, saloneros, cocineros, de manera que cuando salgan de aquí de la cárcel y hayan cumplido su pena, ellos puedan conseguir un trabajo y en esa forma puedan mantener a su familia y funcionar normalmente en la sociedad. Siendo la fe y el amor por aquellos privados de libertad la principal fuente de motivación para seguir realizando esta gran labor de resocialización, hoy día muchos de los detenidos han dado sus primeros pasos al cambio para poder así aportar el gran potencial que tienen a la sociedad. Que estos cursos que se están dando acá realmente van a ayudar a la familia. Hay muchachos aquí que tienen penas cortas, que se han preparado, que no sabían absolutamente ejercer ningún tipo de profesión, no tenían ninguna profesión y gracias a estos cursos hoy ya están preparados, ya están listos para que se les dé la oportunidad y que puedan servirle a la sociedad. Mi familia hoy en día también está contento con un cambio, un nuevo estilo de vida, una resocialización, gracias al INADE, gracias al Club Rotario, quienes son los que hacen posible este curso. Me siento muy orgulloso de pertenecer a un club rotario en el cual nos dedicamos a ayudar a la gente que piensan que nadie quiere saber de ellos. Bueno, la gente modelando valores, un mensaje que yo les quiero dar, este es un camino difícil. Yo exhorto a la gente de que de repente piensen malas cosas, no se dejen llevar por una voz que le diga aquí que vamos a hacer algo donde podemos conseguir dinero fácil. Hay que pensarlo bien, hay que pensarlo muy bien, no debes caer en ese error donde alguien te puede llevar a un destino fatal, donde puedes de repente no estar privado de libertad, sino que puedes estar, o puedes morir o puede pasar algo peor, quedar inválido y preso, peor. O sea, esto es algo difícil y hay que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas. Boutique Regalos Cati, empresa panameña con más de 23 años. Cuentan con una gran variedad de vestuario para toda ocasión. Trajes largos, vestido cóctel, suits de oficina, ropa casual, carteras y accesorios. Con sucursales para su mayor comodidad en camino de cruces y o barrio. Regalos Cati, vistiendo a la dama elegante. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. ¡No se vaya!